Esta semana hubo dos eventos y hechos relevantes en la política exterior chilena. Uno fue en la cumbre de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos en Cochabamba, donde Bolivia nuevamente planteó su demanda marítima en un foro multilateral. Y por otro lado, en el marco de la cuarta cumbre de la Alianza del Pacífico, en el norte de nuestro país, las relaciones diplomáticas con Perú, por un caso de desminado en la frontera, también se tensaron. Para conversar sobre estos hechos, estamos con el señor Mario Fernández, ex ministro del presidente Lago, en defensa, y también en la Secretaría General de la Presidencia, y actualmente académico de la Universidad de los Andes. Señor Fernández, muchas gracias por esta entrevista acá en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. El presidente de Bolivia, Hugo Morales, dice, los tratados no son la última palabra en referencia al tratado de 1904, donde se supone que se deja establecidos los límites de ambos países. Y dice, no son la última palabra, son revisables, y nuevamente Chile entra en este diálogo con Bolivia respecto de lo que significa esta demanda marítima boliviana. ¿Qué nos deja esta semana, usted cree, en este hecho puntual de la relación entre Bolivia y Chile? Bueno, esta semana, más allá de la espectacularidad del marco en el cual han sido planteados estos temas, que es una conferencia de la OEA, creo que no entrega elementos tan novedosos, digamos. Desde luego, todo lo que ocurrió era previsible. Era previsible el planteamiento de Bolivia de llevar su petición de salir al mar a un órgano multilateral. Eso era previsible, lo han anunciado por los demás. Y la respuesta de Chile también está dentro de lo que ha sido la tradición del tratamiento de este tema en este tipo de conferencias. Ahora, lo que hay que tener cuidado, creo yo, con el análisis de lo que ocurre en diplomacia. Me explico. Hubo una determinación de la conferencia de delimitar el asunto a las relaciones bilaterales. Está bien eso. Pero hay que tener cuidado. Eso constituye una decisión formal, de procedimiento, que no es nada nuevo también. Normalmente, este tipo de asuntos, los organismos multilaterales son renuentes a tratarlos, especialmente si no caben dentro de sus atribuciones. Y por lo tanto, lo que se hace ahí es reafirmar la naturaleza que tiene esta institución multilateral. Y además, privilegia el que los asuntos deben tratarse entre los dos países hasta donde se pueda tratar, digamos. Las instituciones multilaterales normalmente entran en acción cuando ya la relación bilateral está tan dañada que no es posible ningún diálogo. Entonces, yo creo que hay que verlo con distancia, con menos entusiasmo, digámoslo así, lo que determinó la OEA. Claro, porque si entiendo bien lo que usted está diciendo, hubo finalmente un mandato, entre comillas, de la OEA, de que los dos países dialoguen. Y en ese sentido... Claro, una reiteración de que este asunto corresponde a las relaciones bilaterales, sí. Claro, no se cumple lo que quería Bolivia, que era que se discutiera como un tema multilateral o regional. Ahora, ¿cómo evalúa entonces usted, frente a este escenario, de esta petición, ¿cierto?, de la OEA, de un diálogo bilateral, la actual política que está llevando la Cancillería chilena frente a este tema? No, yo creo que la política de la Cancillería chilena ha sido consecuente con un tratamiento bastante uniforme que ha tenido Chile de esta materia. Desde luego, hay que decir hincapié en algo que felizmente se ha reiterado, que es la insistencia en retomar las relaciones diplomáticas normales. Creo que el Canciller Moreno recordó la frase del presidente Lagos, ¿cierto?, en relación a tener relaciones diplomáticas ahora. ¿Por qué? Porque allí reside una primera anomalía de nuestra relación. Y esa es la fuente de que nuestros problemas siempre tienen otro escenario, escenarios móviles, digamos, donde se están planteando que son, además, incómodos de manejar. Creo que si nos concentramos en insistir en tener relaciones diplomáticas, podemos hacer un enorme progreso para el tratamiento de las relaciones de Chile y Bolivia. ¿Y esas relaciones diplomáticas, por qué pasan para que ocurran? Para que se restablezcan. Para que se restablezcan. Porque vimos experiencias como esta agenda de los 13 puntos, y que finalmente se congela luego del anuncio de la legalización, o supuesta legalización de la demanda boliana. ¿Qué tiene que pasar? Voluntad política, creo que la voluntad por parte de Chile está ahí. Ha sido expuesta de manera muy clara. Voluntad política, creo, por parte de Bolivia. Ahora, yo no... Obviamente aquí influyen aspectos internos, siempre se dice eso. También influye una autolimitación que Bolivia se puso en su propia Constitución. Y que es complicada, porque para poder salvar eso es necesario que se reforme la Constitución, digamos. Pero creo que... Pero nada, incluso eso, no debiera alterar un paso político que debiera darse para retomar las relaciones. Vea usted la relación entre Perú y Chile, que tienen un... Nada menos que están cruzadas por un litigio formal en la Haya. Pero habiendo relaciones diplomáticas normales entre los dos países, continúa... Paralelamente, el litigio en la Haya continúa llevándose a cabo diariamente las relaciones en una amplia esfera de aspectos todos los días entre los dos países. Sí, aprovechando esa intervención que usted hace respecto al tema peruano, otro de los hechos que marcó esta semana fue esta tensión diplomática entre Chile y Perú en la medida en que hay un tema en el norte, siento, en la frontera de unas minas que se desplazaron luego de unas lluvias y que finalmente se llega a un acuerdo de un desminado. Pero que finalmente, en esta cumbre de la Alianza del Pacífico en el norte, se produjo tensión en la medida en que el presidente Humala plantea que hay aquí también no solo una demanda que tiene Perú en la Haya por límites marítimos, sino que esboza una posibilidad de un tema territorial también, no necesariamente marítimo, y que tuvo que salir entonces el presidente a decir que esto no significa, el desminado, una situación territorial que haya diferencia. Se abre entonces un nuevo capítulo en estas tensiones entre Perú y Chile desde el punto de vista diplomático que aparecen como encapsuladas, pero que por otro lado, lo que usted decía, las relaciones económicas funcionan. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, hay que tener cuidado en política exterior y en política de defensa con las palabras, porque las palabras sacan palabras, y en estos campos es muy delicado, por una razón, porque todo lo que se expresa en relación a estos problemas queda registrado como antecedente para futuras litigios, futuras demandas, digámoslo así. Entonces, claro, el presidente Humala hace una mención al pasar al final de algo en relación a vincular al desminado con los asuntos limítrofes pendientes. Y el presidente Piñera ayer puntualiza que esa expresión nada tiene que ver con asuntos limítrofes. Hay que tener cuidado por lo siguiente, porque puede derivarse de esto, que los otros asuntos tienen que ver con asuntos limítrofes, y nosotros hemos dicho que no tenemos ningún problema limítrofes con Perú. La petición de asuntos limítrofes ha sido planteada por Perú, no por Chile. Chile ha sido muy clara de decir que nosotros no tenemos asuntos pendientes con Perú en materia de limítrofes. Los asuntos están claros en los tratados. Entonces hay que tener cuidado, porque ahora puede decirse, bueno, entonces hay un asunto limítrofes. Claro, hay un asunto limítrofes en sentido formal. Hay un asunto planteado en la Haya por Perú sobre una reclamación respecto a la delimitación limítrofes en el mar. Ya, pero planteado por Perú. Ahora, entonces, el desminado, objetivamente claro, el desminado es un legado de épocas de alta tensión entre los dos países en los años 70. Está ahí, desgraciadamente, es un asunto con el cual hay que lidiar. Yo mismo como ministro de Defensa ya estuve en los inicios de los esfuerzos por desminar, digamos, y por normalizar esa situación. Pero es un legado de épocas pasadas, muy tensas de los años 70. Y obviamente que hay que, y Chile ha hecho una, yo leía las declaraciones del ministro Alamán, muy claras respecto a los esfuerzos que se van a hacer ahora con esta ONG noruega, que va a tener a cargo esta tarea, que es una tarea muy especializada, en verdad. Y está bien, además, que lo tenga una institución neutral, digamos. Señor Mario Fernández, obviamente que este tema va para mucho análisis, pero queríamos quizás terminar esta semana, que sin lugar a dudas fue muy noticiosa en estos dos temas de política exterior, con un análisis como el que usted entrega, y le queremos agradecer su tiempo acá en CNN. Muchas gracias a usted.